Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes TD Clinic. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. ¡Suscríbete al canal!